Pero, ¿cómo nos ha ido en redes sociales? Sobre todo por el tema precisamente de abordar el tema del nuevo gobierno, ya ven que las encuestas marcan que es el presidente más popular, ¿cómo les ha ido en críticas? Ah, no, en eso no les falla, es el más popular, sí. Y sobre todo que ya llevas tiempo interpretando a Peña Nieto desde el privilegio de mandar, preguntarte qué repercusiones, amenazas o qué mensajes o cómo has reaccionado, qué mensajes te ha enviado la gente por interpretar a este personaje. ¿Qué trayectoria tienen ese punto de vista, ojo crítico, clínico, cómico, para hacer una comparación entre López Obrador del 2006 a este del 2019? ¿Qué podrían decir ustedes que lo han interpretado que ha cambiado él como personaje político? Bueno, en cuestión de interpretar es muy diferente. ¿Cómo están, Nopalones y Nopal Sisters? También, y amigos del canal del Defensor de la Verdad. El día de hoy estamos con unos invitados de lujo. Tenemos al buen Freddy Ortega, a Pierre Angelo y a Germán Ortega. Un aplauso para ustedes, estimados, agradecerles que nos estén concediendo la entrevista y irnos directamente a la obra, preguntarles qué ha representado y qué hace diferente el tenorio cómico de la Cuarta Transformación a las otras adaptaciones o a las otras obras para que los tapatíos vayan y superllenen el evento. Vámonos directos. Nos vemos en el Teatro Galerías, sábado 22, 7 y 9.30. Gracias. Pues es que, lo hace diferente a todo lo que sucede en el país, porque nosotros nos volvemos una crónica de lo que está sucediendo en el país y obviamente, pues le damos el tinte un poquito más exagerado, pero del chiste se cuenta solo. Entonces, cada año hemos hecho una propuesta diferente y este año no es la excepción. Y aparte viene el elenco que nunca ha estado, como Janet García, como la señora Carmen Salinas. O sea, son gente que le viene a aderezar muchísimo a la obra, ¿no? Ah, sí, es un gran elenco. Está Daniel Misoño, está Pedrito Sola, está... ¿Para qué no te casas? Está ahí. Es que me pongo nervioso. ¿Él nunca ha estado, solté una cámara? ¿Por qué por otro? No, está Marilena Saldaña, está del equipo de la Perú, está el Indio Brian, está Gerson Andrade, está... ¿Y ya? Ahora vas tú. Entonces... Y entonces... No, no es cierto, no, este... Pues venimos, venimos con la fuerza de ocho funciones. Pero cárgalo tú, ¿no? Con el respaldo de ya ocho funciones, ocho fines de semana, comprobadísimo el Tenorio, súper apretado, y mira que aún así la primera función nos duró tres horas y tuvimos que recortar y mira lo padre fue que quitamos, no teníamos que ponerle y viene súper súper bien amachinado el Tenorio no sé si nos faltó alguien más de mencionar pero digo La Bueneja, Negrito Araiza Yanet nosotros tres somos los únicos que quieren esto ahora porque aquí estamos promocionando los demás hojaldras por eso somos nosotros y un gran elenco eso me gustó la función, así vamos a contestar ¿Quién les motivó a hacer una adaptación un poco más política? No, depende, depende o sea por ejemplo cuando hemos estado en años en el año electoral es importantísimo, otros no ha sido el Tenorio musical, el Tenorio cómic y ahora bueno pues no es que sea año electoral pero recién vino y hay mucha cuestión política, mucha cuestión en el país que pues te digo el chiste se cuenta solo el aeropuerto, el tren Maya etcétera, etcétera entonces bueno pues y otras cositas ¿no? que están ahí muy interesante esta parte preguntarles cómo han este llevado esta relación con los mismos miembros del elenco con quién en lo personal han llevado mejor este relación mira todos nos llevamos todos nos llevamos bien y hay habemos tres que todavía sobreviven bueno no sobre no sé cómo se puede decir todos nos llevamos excelente quítense carajo no estoy hablando yo y este ¿sabes qué? hablan ustedes vamos a llevamos 15 años casi 16 porque a ver cuando yo conocí ya mi soño Freddy y yo somos de los que empezaron esta nueva era del tenorio cómico y de ahí pues todo lo que ha pasado y piel que lleva como 5 años y piel que lleva como 5 tenorios también hemos hecho varios y pues estamos muy bien y nos llevamos todos muy bien todos 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 y aportamos y a veces está alguien ahí en escena oye en los ensayos oye güey ¿por qué no comentas esto? estaría padre que tú dijeras esto y así nos vamos y pues yo creo que ese es el éxito también del tenorio ay somos una gran familia que bonito es mi nueva familia sabes que está padre que todos tenemos un estilo distinto eso es interesante o sea es decir los masca tienen su estilo Daniel Bisogno tiene su estilo los masca Pedro Sola Pedro Sola Pedro Sola tiene su humor este cada uno entonces realmente es una ensalada lo que van a ver muy este muy rica muy suculenta digamos que ¿quién sería la lechuga? no voy a decir a ver tú saca conclusiones ¿quién es el más? pues ya va está la jitomata no está Frank Stenegor pues sí está Frank Stenegor ya estamos el tenorio cómico un elenco nuevo hay elenco base pues de todos los de él de esta nueva generación del tenorio que ya llevamos 15 años lo principal es que se van a reír la esencia del tenorio existe existe la apuesta entre don Juan y don Luis quien se ha echado a más mujeres y todo pero de pronto se vuelve un disparate ¿por qué? porque llega nuestro señor presidente y nos cambia la obra dice que no que tiene que ser de otra manera sabemos que la obra ha sido hasta ahorita muy muy emblemática de México la obra a la obra la obra correcto y pero como nos ha ido en redes sociales sobre todo por el tema precisamente de abordar el tema del nuevo gobierno ya ven que pues hay las encuestas marcan que es el presidente más popular ¿cómo les ha ido en crítica? ah no eso no les falla es el más popular sí o populista como le quieras llamar pero al final del camino te voy a decir algo lo decimos de tal forma lo decimos de tal forma que los que son fans y los que son detractores se ríen de todas maneras ¿por qué cosa? te repito o sea yo estoy esperando hasta ahorita que me manden la anuencia de nuestra madre naturaleza ¿no? lo del tren maya o sea eso no me refiero no me ha llegado o tú tienes tal vez otros datos yo tengo yo tengo otra información son signos ¿me entiendes? pero pero es que sí hay cosas que son ahí el chiste se cuenta entonces tampoco se trata de ni victimizar a nadie ni tampoco a carcería o sea nada o sea simple y sencillamente ponemos las cosas desde un punto de vista un poquito más amable ¿no? aprovechando aquí la presencia del buen Pierre Angelo y sobre todo que ya llevas tiempo interpretando a Peña Nieto desde el privilegio de mandar preguntarte ¿qué repercusiones amenazas o qué mensajes o cómo has reaccionado qué mensajes te ha enviado la gente por interpretar a este personaje? pues mira al final del día le mandó su casa Angélica al final sabes que hay una especie como de ¿qué te puedo decir? de agradecimiento hasta con el presidente o sea es decir con el personaje de Peña inclusive lo van a ver ahí en el Tenorio yo hago a Peña hago a Marcelo Ebrard también y de repente Peña sale y con todo lo que dice la gente al final le acaba aplaudiendo entonces no hay una mala crítica ¿me explico? o sea ni tampoco es hablar bien ni mal simplemente lo que dice Freddy es decimos los acontecimientos señalamos los acontecimientos tal y como son y ya por sí mismos son ya por sí mismos son chistosos ¿no? entonces la verdad es que no nunca siempre ha habido todos nos dicen oye que Televisa que si los han limitado no sé qué la verdad es que no o sea de repente puede haber una autocensura desde el punto de vista como de principios de decir pues no nos vamos a burlar de un acontecimiento gacho de la ciudadanía es decir de un secuestro de una cosa no se puede hacer humor con eso o sea hay cosas que realmente no son chistosas ¿no? pero hay cosas que sí son chistosas bueno hubo un un tenorio que hicimos yo hacía a Diego Fernández de Ceballos y te acuerdas que no aparecía se sabía que estaba bien pero lo tenían guardado entonces yo salía con un con un costal ¿no? cuando lo tenían guardado y luego apareció y ves que apareció con una barbota entonces al costal le pusimos una barba así ¿no? salía con el peje y me decía oye Diego ¿y qué? ahora que ya te joltaron vas a contener por la presidencia dice pues claro dice oye pero no vas a ir por el pan ¿verdad? digo por porque te tardas un chingo en regresar lo tuvieron cuatro meses pero sabíamos que estaba bien a lo que voy es hay una línea que no puedes cruzar o sea el dolor ajeno no jamás no eso no no ya no nos metemos en la vida personal de ninguno de estos personajes públicos es decir hacemos hacemos comedia de lo que se publicó de lo que ellos mismos hasta se han de reír del accidente de lo que les pasó en su momento o sea que ninguna amenaza porque cuando empezaste a ser Peña Nieto estaba trabajando con Peña no sabes que de hecho Peña Nieto me cae muy bien porque iba con esta Ángel K. Rivera fueron a ver no sé una voz no hace mucho tiempo cuando estaba fueron a ver que no se entera el presidente ella siendo actriz debió haber hecho lo que hizo él porque termina la obra y tú te quedas a que el elenco salga a dar las gracias ¿no? y el aplauso final en cuanto apagaron la luz ella fue la que se levantó y él fue el que le dijo no o sea no le dijo espérate y esperó que saliéramos a dar las gracias muy educado terminó y entonces ahora sí se fue y nos pareció raro porque ella siendo actriz es la que debe saber que es o sea que tenerle respeto a un otro a lo mejor se diga a lo mejor se fue porque de toda la gente o la gente nos abordan puede ser o quería ir al baile porque sí vi que las palomitas le entró chidas no yo no quisiera decir que haya tenido mala educación ella simplemente él fue el que dijo a ver este gracias a mí no 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 este vamos a esperar a que la señora salga termine su obra entonces ya nos vamos claro educado sí es ya lo ya lo ya lo ya lo ya lo estimado Germán aprovechando este también ustedes participaron en la creación del libreto del guión de la obra preguntarte habría te habría gustado habría o extrañas haber interpretado a López Obrador en este tenorio lo hago ah ok está Cristiana Ahumada que lo hace muy bien pero llega un momento en que yo voy a salir con mi peje el del 2005 sí y llegó y nos confrontamos los dos esa escena es el cierre del segundo acto me encanta salir a hacer esa escena dura cuatro minutos casi cuatro minutos necesariamente se debe abordar mucho de los aspectos políticos y ustedes con esta trayectoria de 30 años si mal si mal no tengo el dato van para 35 van para 35 wow ahí tienen familia la información en estos 35 años de trayectoria tienen ese punto de vista ojo crítico clínico cómico para hacer una comparación entre López Obrador del 2006 a este del 2019 que podrían decir ustedes que lo han interpretado que ha cambiado él como personaje político bueno en cuestión de interpretar es muy diferente nada más te voy a decir porque políticamente no hacemos ese análisis realmente él es el que lleva la batuta durante toda la obra Cristian Armada con el peje porque lo hace igualito a él y se parece y yo salgo no a diferenciar sino a reclamarle mi posición yo yo Hillary entonces la gente nada más va a ver al actual y al pero si hay una diferencia como personajes como personajes sí y yo le digo yo hija en mi época fue cuando el segundo piso cuando era que era jefe de gobierno y todo eso este pero no nos metemos en camisas de hace varas de que cuál es la diferencia quién ha hecho más o quién menos no simplemente buscamos quién es el original y él me pregunta si eres el original a ver qué es esto y esto y él hace sus pausas y yo lo reclamo así no son eso es todo y se va hace cuatro minutos pero si tú preguntes yo creo que lleva la misma línea no no me refiero a que si tú preguntas como uno lo percibe creo que creo que es exactamente el mismo es exactamente el mismo y que por el bien de todos esperamos que pueda sentar sus ideas porque bueno al final del camino somos cuántos millones de mexicanos desde hace 10 mil millones de años desde mil a mil quinientos años antes de cristo este pero al final esperemos que que pueda entender que está es un personaje al servicio de todos que gane el corazón y que gane el amor a México y no el poder exacto pero si nosotros desde ese entonces fíjate que nos enteramos la popularidad ya lo puedo decir la popularidad estaba a tope y se vino abajo cuando él le dijo al presidente en ese momento chachalaca cállate chachalaca porque es como si nosotros tenemos a nuestro güey pero nosotros le decimos güey no vas a llegar tú le vas a decir güey algo pasó bien raro en ese entonces porque tenía una popularidad altísima pero por el hecho de ofender a la figura presidencial cayó entonces pues ya no sabes lo único que esperamos es que haya mucha cordura y que haya gente que lo asesore bien que bien esa reflexión o ese análisis como última petición en estos segundos que nos quedan porque ya no estamos así es pedirte Pierre Ángelo y también a lo mejor que nos hagas el chiquindra muchas gracias a los medios y perdón a los músicos la cagué como interpretando a Peña Nieto si pudieras decirnos de forma rápida a nuestra audiencia ¿cómo te sientes con tu nueva novia en este cambio de la gaviota a esta nueva rubia? mira lo he dicho reiteradamente y en diferentes circunstancias la verdad es que francamente es una digo ahora que estamos aquí en el tenorio cómico la verdad es que Janet García no le pide nada por eso decidí regresar de España porque vamos haciendo nuestra luchita vamos viendo ahí vamos a seguir caminando y bueno nos invitamos en el tenorio cómico este 22 me parece que es 2 22 ajá creo que sí si no me si no me equivoco además van a comprar ustedes los boletos muy rápido se acercan a la taquilla y los van a comprar en menos de un minuto más o menos como creo que 5 ¿no? 5 deje la última pregunta a nuestro honorable presidente señor claro que sí como no señor presidente para mí primero que todo es un honor estar frente a usted y si me gustaría saber que datos tiene sobre el tren maya lo va a acabar a tiempo igual que Santa Lucía bueno lo estamos trabajando así lo hace Cristian Amaro no yo creo que con eso de de tren maya yo creo que la verdad que me la jalé me la jalé y eso me recuerda que cuando yo tenía 14 años también me la jalaba o sea yo le jalaba el pescuejo al ganjo pero ahora a esta edad me canjo ganso gracias los invitamos los invitamos a que vayan a Tenorio cómico bravo bravo muchas gracias a ver hola a la tomata este 22 de junio 7 y 9 30 en el Teatro de Díaz para Tenorio cómico a la cuarta para la asumación nosotros tres y un gran elenco 7 9 30 no se lo pierdan mi querida familia Nopal Times amigos del Defensor de la Verdad este sábado 23 7 y media 9 y 9 30 de la noche y seguramente se la van a pasar increíble como nosotros nos la estamos pasando en esta entrevista muchas gracias a ustedes gracias señores hoy platicaremos que se complican las cosas y le espera un futuro negro a Emiliano Salinas el hijo del expresidente prinosáurico don Chupacabro Carlos Salinas de Gortari veremos que no solamente existen señalamientos o algún testigo que haya hecho alguna declaración en su contra veremos que Emiliano Salinas debe estar aterrorizado lleno de pavor porque existen pruebas de 13 que no solamente